Editar este video en verdad fue muy, pero muy difícil, es muy emotivo y... Estamos de camino para darme un corte de cabello. Les digo, ya está demasiado crecido, así que supongo que ya es responsable un corte para que quede bien. Uy, pero miren qué buena nave hay ahí. Wow, eh. Qué buena nave. Espero que ahí sí les digo, vamos en camino para que me dé un corte de cabello. Ya tenía tiempo que no me lo cortaba, así que supongo que es una buena opción hacer un corte. También la barbita ha estado creciendo un poco, nos vamos a rasurar porque queremos vernos más jóvenes, así que una buena rasurada, ¿por qué no? Pues sigamos en camino para un buen corte. Tenemos un buen parque de skate por acá, quizá en estos días me vamos a practicar un poco con la tabla, estaría bueno. Tenemos un cortecito que ya hace falta. Hey chicos, ya quedó, ya un buen cortecito, cortaron un poco, ahorita no me han suelto una buena rasurada. Quedó un poco largo porque me metes como dejarlo un poco largo de arriba y listo, quedaría concluida esta etapa de cortarse el cabello. Y si no me estoy equivocando, creo que ustedes nunca me han visto con barba en algún video, pero es que siempre me rasuraba para los videos, no sé por qué, realmente siempre lo hacía. Pero bueno, me vieron, no es muy usual que me vean con barba, el chavo me cortó acá, así que ya, eso significa que la barba pues se tiene que ir. Y pues no es muy usual que me vean con barba, pero pues ahorita me están viendo. Wow, chequense nada más, qué bonito se ve el cielo, se ve como que no sé, blanquito de acá. Y va difuminado a azul claro y a azul fuerte, o sea, buenos atardeceres están por este lado del Caribe, se puede decir. Ok, a esto le llamo una rasurada express. Eh, hasta compañía está incluido y todas las cosas. Pues ya dijo más tarde, así que tomaremos una siesta. Porque mañana se veremos temprano. Bueno, hasta mañana, y sí, tengo sabana morada, pero eso no importa, no importa. Hasta mañana. Uff, qué frío que hace afuera. Wow, ok, hace un frío, eh, muy cabrón. No imaginé que hiciera tanto frío. Nos salimos, me puse una hoodie por acá para estar calientitos. Y aunque me está dando el rayito de sol, fíjense que no, no calienta para nada. Está todavía frío. Ok, pero bueno, salimos un ratito a correr. Una tortada mañanera, ejercicio. Activarnos para estar presos para las demás actividades del día. Bueno chicos, dicho y hecho. Un poco de ejercicio, entramos en calor. Ya no es requerible la sudadera. Ya estamos bien. Ya se acabó la rutina de hoy. Se logró para temprano. Aunque hiciera un frío de... Está aburrido. ¿Cómo usa normalmente la gente los audífonos? Yo los uso así. Se ve bien, ¿no? Te escucho chido. Buena calidad de audio. Acabo de comprar esto. O sea, compré esto. Nada, como te fue lechita. Fíjense que nunca había probado esto hasta que llegué acá. Y pues es como deliciosa, ¿saben? Y esta pues es como empaquetada y... Bueno, hecha por acá. Por acá dice... Eh... Eh... Hay... Mérida, Yucatán. Ahí es donde se lo fabrica. Pero es como, no sé, baby. No sé en qué otros países está disponible, pero... Pues comenten si está disponible esto en su país. ¿Me escuchas? Sí, ya, ya. ¿Ya me ves? ¿Me escuchas y me ves bien? Sí, te veo bien, a ti. Vale, vale. No lloro, ¿por qué te ríes? Y pues todavía no son las 12 de la noche allá en la ciudad. Pero me quiero adelantar y quiero desearte un muy buen feliz cumpleaños. Y quiero agradecerte por que siempre me apoyaste en muchas circunstancias. Cuando peleaba con mi mamá, tú fuiste la que estaba ahí para ayudarme, la que me dio una hogar, la que me dio comida. Quiero agradecerte por muchas cosas que no me alcanzaría ni el tiempo. O quiero desearte más que nada un feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Y pues no sé, no será como se llama mucho lo que pude como conseguir. Pero quiero desearte un buen feliz cumpleaños. Que te la pases bien y no será mucho, pero pues al menos por videollamada. Te hice una rebanadita de pastel con Abela. Y quería desearte muy feliz cumpleaños, aunque estemos lejos. Un detallito para, pues que la pases bien mañana. Próximamente podremos celebrar algo. Y quiero, no sé, que la pases muy bien, que te cumpla todo lo que quieras. Se apagó la vela. Hay mucho viento. Gracias. Pero quiero que sepas que eres muy importante para mí. Creo que eres una persona muy importante en mi vida. Se apagó la velita, pero te hice un pastelito ahí. Sí. Te quiero mucho, Abuela. Feliz cumpleaños. Ustedes son lo mejor, hijo. Y si no llegas, yo voy a llegar por allá. Aquí te espero. Créeme que será la mejor... Créeme que eso sería la mejor sorpresa que me podrían dar. Te quiero. Descansa. Cuando quieras regreses. Igual. Nos vemos. Hijo, gracias. Hasta luego, hijo. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Igualmente. Sí. 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video